¿Cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar como hacer un calentador casero para pollos de doble uso Bueno, si quieren hacerlo a paso a paso, sigan este video Lo que hacer es conseguir dos cajas, una grande y una chica Bueno amigos, con la ayuda del cutter vamos a quitar solamente estas dos pestañitas Que está esta de la parte superior y la inferior para dejar solamente estas como puertita Bueno amigos, ya quedó aquí ya estos dos cachos cortados de acá Ahora lo único que vamos a hacer es Bueno, una vez que ya esté cortado esto lo van a voltear y van a hacer un cuadrado Aquí de esta forma con el marcador y lo van a cortar igual Amigos, ya una vez ya que quedó Lo único que vamos a hacer es remarcar el contorno Y para que solamente baje esta parte con el foco Y posteriormente con el ventilador A esta altura más o menos va a estar el foco Y por aquí va a estar lo que es el ventilador Ahorita les voy a decir como lo vamos a poner con alambre Pero va a quedar aquí en esta parte Una vez concluido esto van a hacer el hoyo para que se coloquen lo que es el foco de la parte de arriba Y luego van a poner la cajita Le van a hacer sus respectivos hoyos con una pinza Bueno, ya se los hicimos los de acá pero vamos a tratar de que esté bien De hecho esto vamos a cortar esta parte donde va el ventilador Ya la marcamos, todo eso Vamos a hacer un ligero círculo para que quede bien Como les digo una vez hecho vamos a cortar Bueno ya quedó cortado y vamos a también a cortar lo que es la parte de abajo Ahorita también va a estar como Van a hacer un cuadrado, no importa que se quede chueco El chiste que quede como que el aire va a pasar de este lado Va a ir el foco Y como pueden ver va a ir la cajita de ese lado Lo pueden marcar con lo que sea Con cables, lo pueden juntar con los clavos, tornillos, lo que tengan a su mano Y bueno así va a quedar ya como ven Va a quedar bien y no afecta Esto Posteriormente van a colocar lo que son los cables al socket Y van a dejar la parte de hasta abajo Lo van a unir y lo van a unir con lo que es el eliminador Los otros dos Y todo eso lo van a unir también con la clavija Va a quedar todo así Eso es para que quede bien unido Como pueden ver que no quede así Ni unas de más ni unas de menos Y bueno así va a quedar todo unido Después van a pegar silicón en todo lo que es el eliminador Para que se quede todo junto Cuidado que no esté invertido Y que todo esté bien No se vayan a equivocar en lo que es el ventilador En la parte de lo que es el eliminador Y bueno el último ya solo van a cortar lo que es una parte de un micel Lo van a medir con la caja Que quede bien Y la maquita lo van a dejar 5 centímetros de cada lado Un poco más largo Para que ustedes le puedan echar el silicón y la cinta Bueno y aquí ya está hecho Como lo pueden ver está la cinta bien puesta Y por último ya está listo el calentador Como les digo Ya nada más es de que se le coloque su trapito y los pollos Lo colocamos en la parte de abajo Porque así les puede Por ejemplo cuando se mojan Esto les ayudará muchísimo Dependiendo Es un poco de lo que ustedes quieran Pero les recomiendo que sea de unos watts como 70 Para que no tengan mucho calor Y no se quemen los pollitos Vemos que el ventilador jala y todo Así que el ventilador su función hace que Todo el aire caliente se disparza por toda la caja En caso de que sean los pollos chicos Pase esto ya que es uniforme Y aparte de que La maquita es para los pollitos chiquitos Que necesitan calor Y el unicel es cuando ustedes no quieren que salga nada de calor Por ejemplo cuando están mojados Esto sirve mucho para que todo se caliente más rápido el pollito Y no le de una pulmonía Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Compártanlo Y hasta la próxima No olviden suscribirse